Para configurar nuestros computadores locales, vamos primero en Start y Iniciar para que las máquinas se enciendan. Para configurar las direcciones IP, damos el derecho en Consola y a continuación se nos abrirá un CLI para configurar o asignar las direcciones IP de las máquinas locales en cada sede. Abrimos el CLI para el PS3, hacemos el mismo paso para el PS2, dando clic derecho, Consola. Para nuestro PS2, clic derecho, Consola. Para asignarle el nombre, CPC y el nombre del PC. Para asignar la dirección IP, se debe asignar primero la dirección IP de la máquina y luego la dirección del PS2. En este caso lo repetimos para el PS2. Damos clic en Save para guardar los cambios. En el momento de apagar nuestro dispositivo y volverlo a encender, no se pierda las configuraciones. Damos clic en Save para guardar los cambios. Gracias por ver el video.